Ahí está grabando Mira Si está grabando Ah si Ya grabando Es guapa Es si, es si Te canta Mabelita Que el amor Que no se equivoque Es si, es si Es si Como lo quedamos Así Así es Así Que puedo ser Si le quiero Más que ayer Que puedo ser Si le amo Más que ayer Más que ayer Me he intentado Olvidar De estar así Pero Intener con el corazón Me sigue Queriendo Más que ayer Me he intentado Olvidar De estar así Pero Intener con el corazón Me sigue Queriendo Más que ayer Más que ayer Me he intentado Me he intentado El peper Me ha intentado Me sigue Queriendo Y te sigue Más que ayer Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no puedo más vivir Sabiendo que eres mío, sabiendo que eres mío Pero este es el completo corazón Así que quieres Y a veces me hago olvidarse para ti Te dices que es concierto corazón Así que quieres que eres mío Y es un paréntesis también Tómalo una cerajita Bien, ya la cabezo Y es tu llora por ti amor Y es un paréntesis también tomando las cervecitas, yendo a mi abuela, yendo a mi cabello. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!